Como todos los años, un evento muy importante en la Universidad Nacional de La Rioja que se coordina desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para poder brindarle herramientas a los futuros interesantes a la Universidad Nacional de La Rioja es la Expo Carrera. Este año, a pesar de la pandemia, no podía ser una excepción y por eso queremos adelantar de que se está planeando realizar una Expo Carrera virtual. Desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles ya se largaron algunas iniciativas y se espera que se pueda realizar en la última semana del mes de octubre. ¿Por qué en esta semana? Porque en el mes próximo, aproximadamente el 9 de noviembre, comenzarían las inscripciones para el año académico 2021. Esta Expo Carrera, como todos los años, lo que busca es poder mostrar a aquellos estudiantes que se encuentran cursando los últimos años de su secundaria o aquellos estudiantes que simplemente desean buscar nuevas carreras, puedan informarse sobre la oferta académica de la universidad y también lo que tiene que ver con trámites de inscripción, trámites en general dentro de la universidad, derechos estudiantiles. Se brinda muchísima información en estos eventos y por eso se va a estar informando en la propia Secretaría a través de sus redes en Facebook y en Instagram como SAE ULAR, cuándo comenzará, cuál va a ser el calendario de actividades y cómo se va a estar desarrollando toda esta semana de Expo Carrera 2020. Así que atento a las redes que pronto va a haber novedades respecto a eso.